Estoy en medio de un triángulo sin solución ni siquiera justificación me enamoré cuando la vi por primera vez sabiéndola un imposible también en medio de un triángulo ella quedó porque igual que yo se estremeció comprometió su corazón y nunca pensó que me fue aprendeciendo a otro poner tus ojos en mí eres parte de nosotros culpable de convertir nuestro querer de un triángulo de un triángulo de un triángulo nuestro querer estoy en medio de un triángulo sin solución ni siquiera justificación me enamoré cuando la vi por primera vez sabiéndola de un triángulo imposible también en medio de un triángulo ella quedó porque igual que yo se estremeció como no como no le dio su corazón y nunca pensó que me vertente diciendo a otro poner sus ojos en mí de su área de nosotros culpable de convertir nuestro querer En un tiembulo, tiembulo, tiembulo Nuestro querer Tiembulo, tiembulo Nuestro querer